¡Suscríbete al canal! O sea, puedes coger altares, pedestales con el saco, ¿vale? Y ganabas diferentes sinergias y no sé qué, no lo hice, ¿vale? Pero lo haré en futuros vídeos, lo haremos Porque me quiero pasar completo a Tarnish Isaac, Tarnish Magdalene, Tarnish Cain y evidentemente Tarnish Judas Os pregunté si querríais un directo de esto, un fin de semana o algo así Pasándonos a estos personajes Y oye, puede estar muy bien, puede estar bastante, bastante bien ¿Cuándo? No lo sé, este fin de mañana es viernes ya Podría ser este fin de, tío, hacerme un pequeño ampliable en Twitch Ya veremos, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar Judas Pecado es igual a poder Y tiene un objeto Pocket llamado Descent ¡Qué frío! Tienes uno de daño, tres de velocidad, dos corazones Vale, Tarnish Judas Creo que funciona algo así parecido a Jacob y Esau Que tiene como copias que disparan por él O disparan con él De las que puedes teletransportarte A las que puedes teletransportarte Y creo que recibes un corazón entero de daño si te pegan ¿Vale? Vamos a probarlo ¡Mamma mía! ¿Qué es esto, tío? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! No ha recibido daño ¡Eh! Un momento Un corazón entero de daño, chaval ¿Cuánto daño tengo? Como odio este enemigo, macho Con todas las fuerzas de mi corazón, ¿eh? Vale Cabasita de Guppy Lo cual no está nada más Creo que me he health up Full head Vale Lo que es el Descent No sé muy bien qué es lo que hace ¿Dónde están, mi? ¡Ah, mira! ¡Ahí están! Claro, puedo moverme con ellas Pero también puedo Como meterlas dentro de mí, ¿no? ¿Las copias reciben daño? Las copias no reciben daño ¡Hostia, qué turbio! Es súper extraño, chaval ¿Lo veis? O sea, y también puedo Vale O sea, haces así Las mueves ¡Qué cosa más rara de personaje, chaval! Papafly, en serio Papafly, tío Quizá lo más conveniente Es dejarlas Junto a ti No sabría decir Si es lo más conveniente ¡Coño! Que pones una bomba Por cada fantasma también Vale, me encantaría llevarme tarot Me encantaría llevarme tarot cloth Roca marcada No veo por ningún lado Me encantaría llevarme tarot cloth Muchísimo me gustaría llevarme tarot cloth Si no puedo llevar tarot cloth Me cojo la araña Y el dinero, ¿vale? Vale, realmente el personaje Es muy interesante Con las sombras Es un poco raro De controlar las sombras Si las pones así Formando como un cuadrado Creo que es mejor No hacer eso Porque te puedes comer daño gratis Quizá lo mejor sea Tenerlas contigo Y así disparas como multishot ¿Sabéis? Lo que yo hago Dos con ochenta Y tengo un multiplicador de uno Ellos también hacen el mismo daño que yo Y tienen el mismo multiplicador Por lo que veo, ¿no? Yo recibo un daño entero O sea, este personaje recibe un daño entero Como si estuvieras ya a partir de útero Curioso eso Aléjate Fuera aquí Como disparo tantas lágrimas Le mantengo en un Stunlock constante O sea, en un knockback constante No quiero recibir daño Vale Pentagrama Uy, encima de esto Vamos a buscar A ver, yo tengo el daño aumentado Y ellas también, ¿verdad? Las sombras pueden alejarse bastante Entonces, el descent Pero a cuál No puedo elegir a cuál me teleporto Creo que no puedo elegir a cuál me teleporto Me teleporto al de delante Pero vamos Cinco Hostia, no me da para llevarme esto Qué pena, tío A ver, podría llevarme una bomba Buah, me encantaría poder llevarme esto, eh Podría llevarme la bomba Para buscar la sala secreta Pero igual va a ser difícil encontrar la sala secreta Ah, vamos a llevarnos esto para proteger el pacto Ya estaría Bueno, puedo hacer esto también ¿No? Y me quedo a uno otra vez A una Ojo, qué pena, tío Qué frío, chicos Vale, vámonos Qué pena dejar el tarot cloth, eh Me duele en el pecho Pero bueno, está bien Entonces, ¿puedo entrar ahí? A ver No me gusta nada este item, tío Vale, tengo Tengo mucho menos tiempo De invencibilidad Con la daga Pero, ¿puedo hacer esto? Gracias, Rafa Caro Por esa Suscripción ¿Puedes utilizarlo? Hostia Esta persona está roto, tío A ver, roto no Pero está súper bien Uh, eso me lo quiero llevar O sea, puedo hacer así ¿Sabéis? Sin necesidad de gastar Ninguna bomba Podemos hacer lo mismo aquí Podemos hacer esto A ver Buen personaje, eh A ver, vamos a mover esto aquí así Y poner una bomba Vale, me está gustando mucho este personaje, eh Mucho Vamos a hacer un camino hacia abajo ¡Ay! No lo vi, no me di cuenta Vamos a hacer un camino hacia abajo, ¿vale? Tú, 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 tú Down Tú, 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 tú Down, down Puedes moverlas Puedes mover las bombas fantasma También las puedes mover, eh Puedes mover también las bombas fantasma ¿Qué haces, Herrier? Pues, coño, buscando el crossface O sea, que puedes utilizar los fantasmas De forma ofensiva Pero también los puedes utilizar Simplemente para moverte ¿Ves? Aquí Es una pasada Es una pasada, eh Not bad Ahí está Aries Vamos a re-rolear esta wea Multidimensional, baby No está nada mal Pero creo que puedo encontrar algo mejor, eh Spoonbender ¡Papi! Vale ¿Puedo estar aquí en sala secreta? Correcto Un confesionario A ver Si consigo corazones Puedo darlos ahí Porque me pueden dar corazones de alma Pues tómamelo con calma, ¿vale? Las lágrimas de los fantasmas Tienen Spoonbender también También tienen Spoonbender O sea, que los Los fantasmas se benefician De tus De tus efectos de lágrima también Estoy grabando, tengo audio Vale O sea, que ahora puedo hacer así ¿Veis? Y cubro un área enorme De daño ¿Lo veis? Qué locura, tío Ahí no puedo entrar, ¿verdad? No ¿Sala secreta ¿Dónde puede estar? La sala secreta puede estar En tantos sitios Me acaba De hacer Inmune a la explosión Espérate ¿La bomba fantasma No me hace daño a mí? Es que no sé ¿Dónde puede estar La sala secreta, tío? Aquí no creo, ¿no? No La bomba fantasma No me hace daño Bueno saberlo Ahí está Joder El sitio más raro Vale, corazones Más corazones Perfecto Pues el personaje A simple vista Está roto De narices ¿No? A simple vista Parece un personaje Roto Un momento Voy a buscar los corazones Porque ¿Qué desventajas Tiene el personaje? Ah, bueno Recibir el doble de daño Recibir el doble de daño Es la mayor desventaja Que tiene ¿No? Ay, cuidado Eh ¿Cómo era? Así Ok Así Bien Bueno, voy a reventar esto Y que las Las bombas fantasmas No me hagan daño No sé si es que es un Igual es un bug No lo han contemplado O qué Pero las bombas fantasmas Deberían hacerme daño Porque también hacen daño A los enemigos ¿Verdad? Un poco raro eso Pero bueno Hay que acumular vida Pues nada Voy todo roto, tío Es que ya voy todo roto, eh Puedo hacer así Ah, las puedo girar también ¿Sabes? Voy muy roto Tengo doble probabilidad Doble probabilidad no Tengo duality De serie El personaje lleva duality De serie The moon Will of fortune The magician ¿Y eso qué es? Uh, duplicar el dinero Qué rico, papi Volar Volar Uff Vale, espera, espera, espera Hagamos una cosa, chicos Así Madre mía Nah, este personaje Está rotísimo Pero vamos a ver O sea No entiendo nada Tío Ay, que a poco le quitan, ¿no? ¿O no le quitan nada? Joder Tres, cuatro corazones de alma En esta habitación Vale, pues sacamos una cosa, ¿vale? Vamos a llevarnos Will of fortune Y vamos a usarla aquí Will of fortune Vamos a llevarnos la otra Will of fortune Vamos a utilizarla aquí Will of fortune Y me queda Magician The moon Vale Y hacemos así Nice Puedo multiplicar lo que llevo Sí, de hecho lo voy a hacer Y me va a llevar Magician Perdón, de moon Y... Utilizamos esto Y nos vamos Eh, que roto, ¿no? Este personaje está roto Cruise of the blind Muertos Buenas, Heria Claro, el mayor Perjuicio del Del programa Iba a decir Del personaje Es recibir Doble daño Ya está Porque disparas Un montón de lágrimas Puedes saltar obstáculos No sé Una fumada De personaje, tío ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy roto, eh Relax Bombas otra vez Perfecto, tío ¿Ves? Las bombas fantasmas No te hacen nada Wow Voy hacia arriba Liberty Cap No está mal No está mal Vale, esa es la secreta Otro de Onisia Raze down Bueno, nada Nada bueno, tío Nada hacia arriba Casi me explotó el barril En la cara Porque soy muy listo Tío Pero cuánto dura Retrovision Coño Qué molesto es Vale, ya está Me encanta Que las bombas fantasmas No te hagan daño Pero aún así Afecten al escenario Eso me encanta Ole, ole Es que ya no me llega O sea, ya no puedo coger Los corazones Ya Hoshat Inmune Joder, si más soy inmune A las explosiones Encima me hago inmune A las explosiones Me pone hasta Algo más Algo más Mis panas Mis cuates Lo único ¿Cómo decirlo? Lo único que veo mal En el personaje Es que al final Acaba jugándolo Como un personaje convencional O sea, utilizo ya Muy poco la mecánica Y ahora que vuelo Creo que ni la voy a utilizar Diplopia, papá Vamos a llevarnos Diplopia, ¿no? ¿Bebes? ¿Esto qué es? ¿Esto es bueno? Amnesia Espérate Ok Podría duplicar ese guppy, ¿verdad? Y me contaré como dos Creo Aquí no había Joder, cuántos corazones de alma Ya ni me caben ¿Por qué tengo 3,80 de daño? ¿Y no tengo los 4 de daño? ¡Grande, Hugo González! ¿Por qué no tengo los 4 de daño Que tenía antes? He perdido daño, ¿eh? Creo que he perdido daño O es idea mía ¿Podré romper proyectiles igual Con eso? La última llave Let's go Escapular Vale Vale, perfecto, y nos vamos, ya tenemos la llave cargada, vamos a ir hacia Megasatán, necesitamos daño, me encanta esa imagen de Judas Creí que tenía 4 de daño, eh, con el pentagrama, igual no, igual eran los 380 y me vengo a dar cuenta ahora Me encanta el gusano de Guppy, tío Alguno acabará siendo un Magimurrum, lo veréis, oh, derrolear el piso Así, así, perfecto Vida hacia arriba, no me la voy a tomar Bueno, sí Por si acaso hago pacto con el demonio y me acaba faltando vida Escucha, pero también tener el... porque tenemos duality de serie Somos Judas, tío Esto es una especie de Judas arrepentido, ¿o qué? Buah, mira, Magimurrum Me ha tocado Magimurrum, creo, eh, en esta sala Con el Liberty Cup ¿Qué significa el Liberty Cup, chicos? ¿Alguien lo sabe? O sea, porque el trinket del hongo se llama Liberty Cup ¿Cuál es la referencia? Me gustaría saberla, de verdad, eh Seguro que alguno de vosotros la sabe Easy, baby Bad trip No, voy a soltarlo Ok Imagínate que me sale un Magimurrum, eh Puf, la fiesta Eh, y un Brimstone ¿Qué tiras? ¿Cuatro Brimstone? ¿Con las sombras? Deep Pockets está muy bien Y Alabaster también está muy, pero que muy bien Alabaster está genial ¡Olé! Pero claro Dejar Alabaster O sea, dejar Diplopia por un Alabaster Hostia, me duele en el pecho eso, eh El alma de Jekko y Esau No la quiero No la quiero ni usar Hay una forma de hacer que se trague la bomba ¿Lo sabíais? Creo que tienes que tirarla en el momento preciso Vale, Eye Drops está genial Muchas gracias Me hace falta un poquito de tirar Delay Pues hay una forma de que se trague la bomba Y eso está genial Road Trip otra vez Curset Eye No puedo llevarme Curset Eye, tío Si tuviera la vela negra Vale, pero Sin vela negra no me atrevo, eh ¿Reiniciamos el piso? Sí, ¿verdad? Vale, ¿podemos buscar sala secreta? Que puede estar aquí Puede ser Gracias Voy a limpiar la habitación grande, ¿vale? Coño, la Blue Key Si consiguieramos la caja de Pandora De hecho, me la voy a llevar Si conseguimos caja de Pandora Te daba un par de ítems, ¿verdad? A ver Seis objetos de la pool actual O sea, si utilizas la caja de Pandora Teniendo la Strange Key Te das seis objetos de la pool actual Eso es una locura Health up Shift speed Vale Ahí no puedo entrar Qué frío, chicos Sí, vamos a reiniciar el piso, eh Vamos a hacerlo otra vez No tengo ninguna prisa Eh, no me hagas coger la moneda Pelotudo Cuevas dos ¿Es cosa mía o la probabilidad de pacto No aumenta más allá de 30? ¿O es porque he conseguido pacto en varios pisos? Puede ser también por eso Eh, no funciona lo de... Ah, vale, sí, sí funciona Yo iba a decir Lo de dar rápido El mod que te permite utilizar las máquinas rápido Sí, sí funciona, creo ¡Ay, ay! Bueno Blessed penny dorado 17% de probabilidad de soldar corazones de alma Cuando coges monedas ¡Wow! Nunca me había salido, eh Pero es que... Qué bonito es Pero me da mucha pena Dejar la Strange Key Quién sabe si conseguimos una caja de Pandora ¡Pipipiú, pipiú, pipiú! Tú solo imagínate Si ahora conseguimos la caja de Pandora Vaya triunfada sería ¡Ah! ¡Qué porquería más gorda, tío! Vale, probemos Así Vale ¿Qué pasa, Rack, man? Crack Odio a Rack, man Bueno, Mega Rack, man Es que le hago muy poco daño, tío Coño, no lo vi Me he quedado totalmente ciego Vale, uff No ha habido pacto tampoco en este piso No voy a coger más health apps Vale Tengo que guardar espacio Para protección de pacto Es importantísimo Esto por supuesto nos vamos a llevar Y esto también Por si acaso, vale Básicamente por si acaso Si conseguimos algún activable tocho Ahí tenemos Dos ítems cojonudos Opa Creo que con the wafer O sea, incluso con the wafer Recibes el doble de daño igual, eh Eso me dijo Aladar Uff, te imaginas que me vuelve a salir Lo de reiniciar el piso No creo, ¿no? Joder, tío No te puedo creer ¿What? Reiniciar dos veces el piso ¿Esto es una broma? Eso sí, no tengo llaves, eh ¿Qué es esta locura? Creo que nunca había reiniciado dos veces un piso, eh O sea Esto me acaba de ocurrir De doble sala de dado O cinco Creo que nunca me había ocurrido Jamás Opa Vale Mayor probabilidad de conseguir Pandora Bueno, y un poco más de daño, tío Me vendría muy bien 3,80 de daño A estas alturas es muy poco Terriblemente poco Un Magic Moorrum estaría increíble, eh A ver si puedo poner aquí así Así Bueno Ha sido un buen intento, ¿verdad? Dame un Guppy, chaval Dame un objeto de Guppy Me llegas a dar un Guppy, papi ¿Esto es Drauzi? Ah, esto es Drauzi Nice Birdcage Bastante malos, eh Los objetos de... De la pool del tesoro Joder Bastante cuestionable ¿Y ese Stump? ¡Ah! ¡Qué malo soy, tío! ¡Qué malo soy, tío! Enemigos tan convencionales como estos A los que he enfrentado 30 veces Mmm Yo te espero Ah, vela roja ¡Qué pocho! ¡Qué pocho! Dame mapa o algo así Bueno, a ver Este es el que evoluciona Realmente me gusta ¡Qué poco daño hago, tío! ¡Qué brana cosa! No Gasté Drauzi sin querer Pacto Pacto de demonio únicamente ¿Por qué no se ha abierto el de Los Ángeles? Zorra de Babilonia Por dos corazones rotos ¡Ahhh! 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 Vale, entiendo Puedes hacer pactos con el diablo también Pero en lugar de costarte corazones Te da corazones rotos Curioso Muy curioso Por supuesto no lo voy a coger Si fuese otro ítem vale Pero esa pochada no No le di a la máquina He repetido tres veces El mismo piso, maravilloso Grande Spoonbender No tengo ni que moverme aquí Que rico Bien, dinerito Vámonos ¿Esto qué es? The matchdown Momento ¿Qué hace the matchdown? ¿Con el otro? Dos corazones negros Y cuatro con el horsepill Curioso Vale, vámonos Un segundo Menos cero con sesenta y ocho Tears down Nunca quita tanto ¿Me ha quitado tanto porque soy Judas? ¿Porque soy Tarnish Judas o algo? Que yo recuere tears down Nunca te quita tanto Me he quedado igual que como empecé No Abre todas las puertas Shot speed Oye, me gustaría utilizar de propio La verdad No Toma Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros Ey ¿Qué? ¿Cómo me ha dado, coño? ¿Qué falso? Me ha gustado eso, eh Oye Está guapo ya la broma, ¿no? Dadme un objeto de daño O de tier delay Venga La percha Vinky Algo, tío Es que no parece que me falte daño Por... Porque disparo muchas lágrimas Junto con los fantasmas, pero... Pero sí que me falta Me falta mucho daño Muchísimo Demasiado Otra sala Como el... Ese era o sea, cinco otra vez Me voy a reír, ¿vale? Me voy a reír bastante Vamos, no me lo creería ¿Qué probabilidades hay de que ese dado sea de cinco? ¿Qué probabilidades hay de que ese dado sea de cinco? ¡Casi! ¡Casi! El de cuatro, tú Daño por Dios Buscaré un hogar Red stew Me voy a llevar este Ay, qué red stew Ay, qué asco de objetos, tío A ver, puedo esperar el boss y renolear el del boss también ¿Qué camino me falta? Por aquí Buenas, Herier What, perdón Me ha salido... Me ha salido debajo de mis pies Está guapo, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Bueno Id vosotros Vale Corazones, por favor Eh ¿Por dónde es? Ah, vale Por aquí Joder Estos enemigos negros existían Sí, ¿no? Es que mirad los objetos que tengo Todo utilidad Utilidad, todo Menos el pentagrama Por favor, que no me salgan en los pies Vale Vale Thank you No sé qué estoy haciendo, eh Vale, perdón Vaya destra... Ah, no quería cogerlo Mierda, no quería cogerlo Tenía que hacer reroll Tiene que hacer reroll a eso Por si me daba algún objeto mejor Que tonto soy ¿Habrá reroll a también la tienda? Me gustaría, eh Mister me Ay Escúchame, por favor Dadme un objeto de daño Dío Tengo 47 objetos de utilidad Sí, tengo duality, eh De inicio Tengo el objeto de duality 47 ítems de utilidad Cero de daño Ok Con la calma, ¿vale? Si voy a boss rush Con 380 de daño No me la paso Ya os lo digo desde ya, ¿vale? Así que no voy a ir Si entro a boss rush Con este daño No me la paso ni de coña Epa Así que evidentemente La vamos a obviar Me podía haber salido Yo no sé El ojo de cristal El anillo de mamá Algo, tío Practicamos la esta No quiero ningún tipo de vida Podemos practicar La mecánica del personaje En plan Hacemos así Rompe proyectiles Vale Tesoro Tienda Por favor Portaos bien Dadme algo Champion belt Algo, tío Dadme algo Ay, es verdad Que tengo a bumbo Tengo que dejarle coger las cosas Cue Por favor Por favor Cocher Lo queigo Hacemos En ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese? ¿Qué ha sido eso? O sea, no sé qué significado ese... Coge, coge, coge Vale ¡Viva! Y estos de oro, ¡qué guapos, ¿no? Estos son nuevos, creo O es la variante de oro, pero le han cambiado la forma, el aspecto Recoge, tontito, recoge Vale, recógelo todo, anda ¡Viva! ¡Uf! Polaris Dice cuando El pacto no aparezca Después de derrotar a un boss El objeto del boss se convertirá En un objeto de ángel En venta O en un objeto del demonio Tomar un objeto del demonio De esta manera No te limitará Únicamente a pactos del demonio Esto es un trinket, ¿no? Polaris Nunca lo había cogido, eso es de Andrómeda Eso creo que es de Andrómeda, ¿eh? Cien por cien Venga, evolución, anda Que eres mi única fuente de daño Bueno, mi única tampoco, ¿sabes? Oh, me acabé de salvar el culo El Ghost Hat El Host Hat Se está haciendo bastante insufrible Pero esta run con tan poco daño ¿Eh? Que tarde me llegas, Keeper Que tarde llegas La madre que te parió Que tarde llegas Vale Pero mejor tarde que nunca, tío Porque no puedo coger esto Ah, que no Vale Mejor tarde que nunca, ¿no? Buscaré uno de... Nice Entre los escombros Mejor tarde que nunca, tío Y ahora me arrepiento De no haber cogido todas las monedas Que he dejado atrás Al bumbo Ace of Hearts Vale, voy a llevarme esto Au Para, para, para Vale, puedo hacer una cosa Puedo hacer y debo hacer una cosa De hecho, voy a llevarme esto Hay muchísimos corazones En el mapa, ¿eh? Vamos a sacrificar vida Por favor, no te rompas tan rápido Por favor, te lo pido O sea, déjame sacar dinero ¡Hijo de la gran perra! ¡Hijo de la gran perra! ¡Lo está robando el tonto este! Vale ¡Para, para, 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 para! ¡Rico! ¡Rico! Quería gastar el corazón blanco primero Pero no me ha dejado el juego Para, 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 para Vale, pues me va a llevar Esto Y esto Vale Vale, algo hemos rascado, tío Vale, por Dios Bueno, por favor No la vi ¡Bumbo, tío! Haz algo, cabrón Es que el bumbo no hace nada, ¿eh? Vale ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Tío, es súper injusto Te juro que ese ataque me parece injusto, ¿eh? Me parece la hostia de injusto el ataque ese, loco Vale, ¿qué tienes para mí? Flatstone ¡Joder, qué basura de ítems, hermano! ¡Qué locura! ¡Qué locura de ítems apestosos, tío! ¿Un corazón? Vale Para, 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 para ¡Me voy a ir al pozo, chicos! Pero al pozo, pozo, pozo Buscaré uno Vale Bien ¡The sand! ¡Maravilloso! Perfecto, tío Vale, hacia abajo Bueno, espérate Vamos al de arriba Buenas, Herier Evidentemente A Hash no voy a ir Me comprenderéis Tengo una porquería de DPS Bueno Bueno No está mal No está mal Coño Bien Bonito, no sé Si Tainted Cain y Tainted Judas Tienen desbloqueos La verdad que lo desconozco Los otros personajes sí O sea, Isaac y Magdalene sí tienen, evidentemente Pero Judas y Cain no lo sé, tío Voy hacia arriba No Uff Buenas, Heria Por favor Pero por qué Por qué me dan esos Esas cosas tan tontas de daño Soy malísimo, tío Soy muy malo What's going on Vale No te voy a dejar nada a ti Vale, más 10% No te voy a dejar nada a ti No te voy a dejar nada a ti Ah, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, podría ir a hash De PS tengo Lo que posiblemente lo pase mal ¿Me arriesgo, gente? No Me vas para abajo No me voy a arriesgar, tío No me voy a arriesgar Con Caín me arriesgué Y me comí tremenda ¡Oh, ya! Están guapos estos enemigos, eh Vale, realmente lo complicado Ahora en lo que queda de run Es Dark run ¿Vale? Porque de lamp Y satán No deberían ser muy complicados Mega satán sí Por el daño que tengo Mega satán sí va a ser difícil Al menos que en dark run Consiga buenos ítems Si consigo buenos ítems, tío Triunfamos Paparrupurra Pusa Paparrupurra Vale Tengo drausi ¡Mierda! ¡Qué asco de enemigos! ¡Qué asco de enemigos! ¡Qué sala más asquerosa, tío! Madre mía No puede ser Vale Cuidado con el brimstone Cuidado con el brimstone Vale ¿Qué me está pegando, coño? Me hago daño el pulsar la bomba Sin tener bombas ¿Eso es normal? Me hago daño el pulsar la bomba Sin tener bombas ¿Eso es un bug? ¿Eso es un bug? Ah, perfecto Ah, perfecto Mierda Me empané Joder, chaval Madre mía Y digo Bueno, Satan y Megasatan No deberían ser tan difíciles Vaya paliza Me acaban de meter Es que Llegar aquí con tan poco daño Es una Es una sufrida Y no me dan daño ¿No? Me pareía el mode de void Pero... Con Spawn Vendor es la polla ¿Sabes? El mode de void Dame algo Amnesia Shot speed Tío, y yo con el diplopia Desde el puto primer piso Es increíble Dame algo No sé cuánta vida tengo Pero creo que voy a palmar Dentro de poco, eh Vale Vale Ay, Dios bendito Me han dado un corazón De algo He escuchado el sonido Como de corazón Bien Perdón No quería asustar a nadie Perdón Vale Bien 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 Corazones Gracias Papar Purra Pusa En teoría Ese ataque No debería hacerme daño ¿Verdad? Vale Más probabilidad de esquivar daño Perfecto A, 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 a Se ataques tocho Ah Son demasiados, son demasiados Vale Quedan pocos Tengo una vida extra todavía Me acabo de dar cuenta, tío Ok ¿Ese me da algo si se come monedas? Joder, es todo malo Bueno, me ha subido el daño Me ha subido bastante el daño, eh No ha estado mal, no ha estado mal, no ha estado mal I can see forever también Se lo ha amargado, eh Zodiac Bueno Me ha dado libra Creo Uh, contagio no está mal Da igual Voy a re-rolear diplopia Voy a re-rolear diplopia, tío Arqueology, calidad 4 Dice Eh Excava en ciertas zonas del mapa Que tengan marcadas una X Para descubrir tesoros Pero como Como las identifico Una vez por habitación, dice ¿Dónde están? En habitación Ah, igual Espérate Igual en habitaciones descubiertas no Igual no funcionan ellas En habitaciones nuevas, quizá Mira la X ahí Qué guapo, ¿no? Eh, qué objeto más chulo ¿De qué personaje es este? Está muy chulo el objeto Un re-rolear diplopia, eh Deberían meterme en la cárcel Por eso Deberían meterme en la puta cárcel Por eso ¿Y aquí? Aquí no funciona Ay, chaval No está en todas las habitaciones Por lo que veo De 10 No sé cuánta vida me queda Uf, eso te ha dolido, ¿no? Vamos Bien De lamp, hecho Ahora mega satán Y tengo drausi para mega satán O sea que ni tan mal, tío Ni tan mal Y ese gusano A santo de qué El mod de boy Creo que me ha salvado el culo Bastante fuerte, eh Aquí poco se habla del drausi Las sombras también utilizan Ah, pues sí Mierda, Herier Las sombras también hacen mod de boy Joder Vale, igual por eso quito tanto Con el mod de boy Igual por eso quito tanto, ¿no? Con el mod de boy Muere, puerco Vale Vale No ha tocado suelo y ya ha muerto Je Bien Cuidado Mega bean No queda nada, eh Vale, segunda fase No sé cuánta vida me queda Me debe quedar muy poca Así que esquivar los proyectiles de este va a ser jodido Yo creo, eh A menos que haga esto Vale Vale, hacia arriba Aléjate, 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 por favor No lo he hecho bien, creo No sé cuánta vida tengo, eh Tengo ni idea Mierda Mierda Vamos A delirio no voy a ir Ni de coña Bien Uff Me lo he pasado, tío Ha costado, eh Ha costado, chaval Satán Dark rune Y mega satán Pues ya estaría, chicos Ese es Tarnish Que Judas Ha estado muy guapo Lo de tener Duality está muy bien Lo de tener multiproyectil está muy bien Lo de poder evitar daño con la daga Está muy bien Moverte también Está cojonudo el personaje Está cojonudo Muy bien hecho En fin, espero que os haya gustado Si es así, déjate un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao